¿Pero qué demonios es eso? Por la virgencita de Guadalupe no me entero de nada. Uy, con que todo eso funcione al final y me dé de comer, a mí me llega. Oye, vosotros, desde esta perspectiva me da la claridad de fondo. Parezco un dios. Adorad a vuestro dios. ¡Zarpado! Estoy de forma. ¡Ay, qué difícil ha sido! ¡No he entendido nada! ¡Tanto mecanismo! ¡Me va a explotar la cabeza! ¡Ah! ¡Ay, qué difícil ha sido! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.